Quiero resaltar otra vez más este esfuerzo de estas grandes atletas, estas grandes deportistas, estas jóvenes mujeres por las que siento una profunda admiración y respeto, y realmente decirles desde mi lugar que esta es su casa, que siempre vamos a estar acompañándolas a lo largo de sus carreras. El deporte no es solamente algo recreativo, sino que se debe tomar como una herramienta fundamental para la salud y para la prevención de adicciones. En su momento he tenido que convencer a toda una sociedad de que las mujeres estábamos y estamos no solo para los quehaceres domésticos ni para los trabajos convencionales, sino que estábamos bien puestas para poder subir arriba de un ring con guantes y demostrar que también podemos y sabemos boxear. Feliz por este reconocimiento y bueno, a disfrutarlo, y acá estamos con un día de la boxeadora y vamos por más. Así que preparándome para el 18 de junio que vuelva a defender después de ser mamá, así que gracias. Mostraron, tomé atención y vi fotos fuera del entrenamiento, dentro de un ring, pero también en la parte sensual y atractiva de una mujer. Está bueno cambiar esa visión que quizás tiene la persona del otro lado y no saber que nosotras somos mujeres que hacemos boxeo. Eso creo que es lo más importante destacar y también dejar en claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!